Buenas noches para todos, para mí es un placer saludarlos y el día de hoy, 11 de enero, quiero presentarles lo que será el proyecto comunitario de la Casa Comunitaria junto al Estadio de Medellín Sola. Esto es muy importante para hacer un video un poquito largo, pero es importante que todos escuchen en qué trata este proyecto para que todos le demos un visto bueno y así sepamos qué es lo que estamos apoyando, qué es lo que se viene para el Corrimiento de la Victoria y en qué va a consistir este proyecto comunitario que se ha llamado la Casa Comunitaria. Junto a la Estadio de Medellín Sola. Entonces, ¿cómo podemos ver este problema? ¿Qué puedo ver el problema? Proyecto Casa Comunitaria 2024. Es un proyecto comunitario en un lugar. ¿Qué consiste este proyecto de la Casa Comunitaria? Este proyecto es un proyecto comunitario con el fin de beneficiar a la comunidad, con el fin de que sea la comunidad el dueño de este proyecto que hemos llamado la Casa Comunitaria. En segundo lugar, es un proyecto sin ánimo de lucro. Es decir, tenemos un proyecto ni para el que sea yo, ni para el que sea una segunda ni una tercera persona. Es un proyecto para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestros corregimientos, para sostener y darle un buen mantenimiento al Estadio de Medellín Sola y a la misma Casa Comunitaria. Es un proyecto que va a estar vigilado y administrado. Por mí, como director de la página de la Victoria y a sus edificios alrededor, que ha sido el que ha impulsado este proyecto, gracias a ustedes, gracias a su apoyo y que espero contar con su apoyo en este 2024 porque tenemos todo un año para mejorar la vista, la visibilidad y la calidad de vida del corregimiento de la Victoria en este próximo 2024 que nos tenemos por todos por delante. Así que, gracias a ustedes, este es un proyecto sin ánimo de lucro. Segundo, la idea es llevar un control de ingresos y gastos en esta Casa Comunitaria porque esta Casa Comunitaria va a ser una segunda entrada para nuestro pueblo. Y hay que llevar un ingreso, un control de cómo hacer los ingresos y los gastos y más adelante les voy a mostrar cómo vamos a hacer eso. Un control de inventario, también vamos a tener un registro de clientes y un control de cuentas por cobrar por aquellas personas para llevar un control, aquellas personas que de pronto hagan un vale, tengan una financiación o estén morosos con la comunidad. Bueno, vamos a implementar un sistema de control para que aquellas personas que no cumplan, no le queden mal a la comunidad porque quedarle mal a la Casa Comunitaria, quedarle mal al negocio que metamos aquí, sea cual sea, es quedarle mal a la comunidad, es quedarle mal al proyecto comunitario. Entonces, esas personas, como a raíz de este proyecto, sé, y estoy seguro, van a salir otros proyectos que van a beneficiar más adelante a los habitantes, que van a beneficiar más adelante a las heredas. Esas personas que estén en moras no van a poder recibir ninguno de esos beneficios a menos que se pongan a país alto. La misma cuenta por cobrar de los clientes nos dirá que a partir del primer mes se empezarán a cobrar intereses. Y si pasan dos, tres años, tres meses, y si la persona dentro de dos, tres años tenemos un proyecto para beneficiar a la familia, para beneficiar proyectos, para beneficiar proyectos comunitarios, proyectos personales. Si esta persona quiere ser partícipe de estos proyectos a futuro, que sé que van a venir, que no va a ser de un día a por otro, pero sé que van a venir, seguro de eso, estas personas no van a poder participar de esto a menos que se pongan a paja y salvo con la deuda de lo que tenga, incluyendo sus índices. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Segundo, proyecto comunitario se convertiría en la segunda entrada económica que tendría el corregimiento de la victoria a partir de la rifa municipal. ¿Cuál es la idea de este proyecto comunitario? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de esta casa comunitaria? Que el pueblo de la victoria no siempre dependa de una rifa. No estoy diciendo que la rifa es mala, no. La rifa nos ha ayudado mucho, es muy buena y la vamos a seguir haciendo. Pero sería mucho más excelente si utilizamos esta rifa para crear una segunda entrada, una segunda fuente de ingresos para el corregimiento de la victoria. Aparte de la rifa, que sería la casa comunitaria, que sería la venta de licores, de cervezas, de otros víveres para financiar, como dije anteriormente, el adecuamiento de la cancha y seguir comprando todas las herramientas que necesita el corregimiento para seguir mejorando, además de seguir construyendo y seguir mejorando la casa comunitaria. Además de crear otros proyectos a partir de este proyecto. Ese sería, ese es el propósito principal de la casa comunitaria, que se convierte en una segunda fuente de ingresos. Que esa segunda fuente de ingresos, que el día de mañana, dentro de un año o dos años, podamos decir, bueno, la casa comunitaria dispone de 3, 4 millones de pesos para hacer un mejoramiento de vías aquí en las calles de la victoria. O la casa comunitaria cumple, tiene 5, 6 millones de pesos para meterle el agua a Perroquemado, un ejemplo. O mejorarle la calidad de vida a Palma Vinal con el agua. Esa es la idea del proyecto, que la casa comunitaria tiene 2, 3 millones de pesos para hacer un campeonato femenino o masculino de fútbol para premiar al primer puesto con 2 millones de pesos y el segundo puesto con un millón de pesos. Esa es la idea, que la casa comunitaria sea la que financie a futuro esos campeonatos, esos eventos culturales, esos eventos tradicionales en nuestro corregimiento. Y que a lo vez, los beneficios que adquiere la casa comunitaria se vean reflejados en la misma comunidad y no en el bolsillo de unos particulares. O que se vaya para otro lado, sino que las ganancias queden aquí mismo. Ese es el propósito de la casa comunitaria. Segundo, es un proyecto que surge no gracias a una entidad privada, natural o personal, tampoco política o religiosa. Sino que es un proyecto que surgirá gracias al apoyo de los seguidores de la página de la Victoria Soventa y Soberredores. Es decir, de todos ustedes que me escuchan del otro lado de la línea cemética. Y de la comunidad en cabeza de su director Álvaro Solano. Este proyecto surgirá no gracias a una entidad política, natural, privada, tampoco política, religiosa ni personal. Es un proyecto comunitario que se gestiona, que se va a llegar a cabo, que se va a materializar gracias a los seguidores de la página de la Victoria Soventa y Soberredores, que son los que nos están colaborando con la rifa mensualmente. Y también de la comunidad. Mira, el 15 de enero, les comento en seguida, les doy la noticia, ya nos posesionamos los cinco ediles aquí del Corregimiento de la Victoria a Dios mediante este próximo lunes 15 de enero. Así que a partir del 15 de enero comenzaré a poner en órbita mis funciones como edil para reunirme con los más pudientes, con los finqueros, con las personas que ven económicamente mejor, no solamente en corrimientos, sino a sus alrededores, para buscar un apoyo mensual para nuestra rifa, para nuestra rifa, para nuestra rifa, para que nuestra rifa empiece con bien este 2024. Porque lo primero que tenemos que hacer con la rifa, que va a ser para mediados de febrero, que lo voy a comenzar otra vez a molestar con la rifa a mediados de febrero, queriendo Dios, es para acercar la casa comunitaria, grave ya sea. Miren que ya le metimos la luz, ya le metimos electricidad, le colocamos enchufe, todavía nos faltan dos lámparas por colocarle, que le compramos, nos faltan enchufe todavía. Primero hay que acercar, entonces con la primera rifa que se va a hacer en febrero, Dios mediante, vamos a acercar esa casa comunitaria. ¿Correcto? Ya por ahí un finquero nos ofreció un árbol donde salen varias docenas de tablas y esperamos que, ojalá que con la rifa de febrero nos alcance para acercar esos dos cuartos. Luego, en marzo, con la rifa de marzo y abril, Dios mediante, mayo, vamos a comprar, queriendo Dios, el enfriador. Un enfriador grande. Cuando tengamos el enfriador y tengamos estos cercados, dependiendo de cómo yo vea que va funcionando la rifa, dependiendo si yo veo, bueno, la rifa está funcionando, reuniré a varios miembros de la comunidad, les haré el siguiente comunicado y ustedes también, si están de acuerdo o no, para hacer el primer préstamo comunitario de 3, 4, 5 millones de pesos para meter la mercancía, Dios mediante, en mayo, al refrigerador, si me entiendes, para que esa mercancía sea de nuestra comunidad y ya en sí comenzar a colocar ahí dos cantineros, si me entiendes, o dos personas que atiendan eso, para que una se quede en la noche, se vaya a descansar al día siguiente a tu casa, la otra al día siguiente se queda en la noche, porque eso no se puede quedar solo. Porque, como todos sabemos, nos falta el malvado, el amigo de la gente. Entonces, esa es la idea de la casa comunitaria. La idea en este 2024 no solamente es surtir eso, de cerveza, sino con surtir con otras cosas, que también nos den una ganancia, que le den una ganancia al pueblo, no solamente los fines de semana, sino también los días de semana, que si se dañó una lámpara, la misma casa comunitaria dé para eso. Para el próximo 2025, queriendo Dios, les estoy hablando de un proyecto que no es a corto plazo, les estoy hablando de un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Y les voy a ser sincero, para el 2025, queriendo Dios, entonces sí organizar un campeonato con todos los hierros, con todos los premios, ¿entiendes? Porque es que esto es como una pesca, mi gente. Para usted pescar un buen pescado, tiene que tener una buena carnada. Y si queremos que cambiarle la visibilidad a este pueblo, que este pueblo tenga otro renombre, tenga otra imagen, que sea un pueblo como todos lo hemos soñado, tenemos que tener una buena carnada para el 2025, y esa nos la va a dar la casa comunitaria, no solamente para organizar campeonatos de fútbol, para organizar un campeonato de mujeres, sino como lo he dicho en varias ocasiones, realizar nuestros propios reinados anuales aquí, nuestro corregimiento de la victoria. Empezar con un reinado veredal, después uno de corregimiento, con el tiempo que ese reinado vaya cogiendo fama y le vaya dando la fama al mismo pueblo, y ¿por qué no? Con el tiempo traer hasta varios barrios de la ciudad de Montería aquí. Todo es posible en esta vida. Pero las cosas, mi gente, como ustedes saben, no se hacen con la boca, se hacen haciendo. Entonces, para este 2024, antes de junio, debemos tener esta casa comunitaria, con la rifa, queriendo Dios, cercada, y debemos tener nuestro enfriador para hacer un préstamo comunitario con la que se apaga con la misma rifa o con la misma venta que se vaya haciendo la casa comunitaria, para meterle su buena mercancía. La idea también es que, antes de que termine este 2024, podamos tener nuestro propio drone. Drone, si vieron cómo se vio de bonito el pueblo, cómo lo grabaron de la lavatura, ¿se imaginan ustedes transmitiendo eso, los partidos en vivo, los reinados, las fiestas en vivo, en directo con un drone? Eso lo podemos hacer, entre todos eso lo podemos hacer posible. No, 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 eso no es algo imposible. Claro que podemos hacerlo. Pero, no sé, para antes del 2024 finalizar, debemos tener esto cercado, debemos tener nuestro propio drone. La casa comunitaria debe tener su propio internet, porque un drone de esos funciona con internet, y lastimosamente aquí el internet del colegio no es que sea malo, sino que es un internet que se va y se viene mucho. Lo mismo la señal de Rigo, así que debemos tener nuestro propio internet aquí en esta casa comunitaria para poder transmitir unos partidos, unas fiestas, unos reinados con una señal de calidad para que no solamente el público que está aquí, cerca, en vivo y en directo, se goce las fiestas, se goce los partidos, sino que aquel público que está a lo lejos, que está en otras ciudades, pero que está pendiente y atento a lo que sucede en el corregimiento de la historia, pueda disfrutar en vivo y en directo de los partidos, de los reinados, de todos los eventos culturales que se realizan en nuestro corregimiento con una señal de calidad transmitido por la casa comunitaria en dirección de su director de la página La Victoria, su ente y cerrado de Álvaro Solano y sus alrededores. Entonces, mi gente, de eso se trata el proyecto comunitario de la casa comunitaria. Gente, no podemos hacer las cosas a lo loco, cosas a lo loco no resultan, ni corriendo, tiene que ser con paciencia y con tiempo. Han de cuenta como cuando van a ser un niño, un bebé. ¿Qué es lo primero cuando van a ser un bebé? Preparan los pañales, le compran la ropita, la cuna, así bien, para que cuando nazca el niño, todo lo encuentre que es bien bonito. Lo mismo es acá con este proyecto comunitario. El 2025 van a ser un nuevo corregimiento. ¿En qué sentido? Van a nacer nuevos eventos deportivos, nuevos eventos culturales. Pero para que ese 2025 sea exitoso, para darle la bienvenida a ese nuevo bebé que le va a cambiar la cara a nuestro corregimiento este 2024, tenemos que preparar la cuna, comprar los pañales, los pañitos húmedos, húmedos, la ropita y todo lo que necesita el bebé que van a nacer en el 2025, que es el que le va a dar felicidad y dicha al corregimiento de la victoria. Así es como funciona esto, mi gente. Esto no funciona con la boca, esto es haciendo y esto requiere un compromiso. Y no solamente requiere un compromiso por parte mía sino también de todos ustedes. Por eso, apenas me posicioné el 15 de enero lo primero que es hacer, que quería hacer será visitar y hablar personalmente a los más pudientes para que apoyen nuestro proyecto comunitario, apoyen nuestra rifa porque es un proyecto que va a beneficiar no solamente a las personas que vienen al corregimiento, también va a beneficiar al pueblo y a todos los que tienen tierra por los alrededores del corregimiento. Si el pueblo de la victoria se cotiza, si el pueblo de la victoria sale adelante, también los finqueros ganan, también las personas que tienen terreno en esta tierra también se van a ver beneficiados con los beneficios del corregimiento de la victoria y sus alrededores. Tercero, es un proyecto comunitario porque no es privado, sino que es de la comunidad, con el único fin, que sea la comunidad la principal beneficiada de los ingresos que genere esta casa comunitaria a partir del 2024, lo que ya he dicho en varias ocasiones, quien es el principal beneficiado, la comunidad. Cuarto, es un proyecto independiente de todo tipo de instituciones, llámese juntas de acciones comunales, juntas de acciones locales e instituciones privadas. Esto no tiene nada que ver con juntas de acciones comunales, no tiene nada que ver con el ILE, esto es un proyecto de la página de la victoria de su gente y sus alrededores y sus seguidores y la comunidad. No tiene nada que ver con puntuación comunal, ni ILE, ni político, ni nada de eso. Esto es simplemente de la página de la victoria de su gente y sus alrededores, sus seguidores y la comunidad. Y nadie más tiene vela en este entierro, para que quede claro. Tercero, es un proyecto sin ánimo de lucro, mi gente. La casa comunitaria es un proyecto que busca el progreso, el avance y el desarrollo de la comunidad y no el beneficio o el enriquecimiento de una persona en particular. Expensas del pueblo. Dos, es un proyecto idealizado con el fin del lucro personal, siendo en base al ideal del bien común para todos. Cuarto, bueno, aquí ya comienza lo que es cómo vamos a llevar el control de ingreso y ingreso y les voy a mostrar un programa que bueno, me puse neciando ahí en Excel y me vino y comencé a seguir a un muchacho por ahí en internet, en YouTube y di para crear este nuevo este programa Excel, como lo pueden ver ahí. Mire, se llama Cantina, le puse así, Cantina Casa Comunitaria 2024 y esto que ven aquí en colores son cuatro botones. El primero dice control de ingreso y egreso si le damos ahí, aquí por ejemplo, dice por ejemplo de esos son solamente ejemplos eso no es real sino que los puse como ejemplo el primero de enero del 2024 tuvimos un saldo inicial en caja por ejemplo se hizo un préstamo de tres millones de pesos el mismo programa dice que el 2 de enero se compró mercancía por un valor de 500 mil pesos el mismo programa nos dice que el saldo de la caja queda de 2 mil de 500 mil pesos por ejemplo dice que el 3 de enero del 2024 la venta del día fue de 128 mil pesos el mismo programa nos dice que el saldo en la caja es de 2 millones 628 mil pesos nos va diciendo también cuál es el recado diario es decir esto es una herramienta muy importante para llevar un control de nuestra casa comunitaria a partir del 2024 aquí volvemos al menú y acá está el control de inventario el control de inventario como podemos ver aquí por ejemplo los productos las entradas y las salidas los productos un ejemplo la águila negra la águila light la busboyce la gemmich la costeña la poca la coronita guardientes tetra aquí le podemos poner papita rondalla todo lo que queramos y todo va a tener su propio código y aquí va a decir cuántas entradas por ejemplo dice que busboyce entraron 240 y salieron 27 quedaron 203 acá dice que entrada mire el mismo programa va haciendo toda la gestión la salida aquí dice que busboyce salieron 27 desde el mismo programa ha sido todo y así es decir que cuando vengamos a hacer un inventario por ejemplo los cantineros simplemente entrar al programa si se entiende damos la entrada al producto que entra ahí y cuando le vayamos a hacer el inventario al cantinero simplemente entrar y contar los productos lo que diga el programa eso debe haber ahí si lo que lo que hay ahí no concuerda con lo que dice el programa el cantinero está descuadrado así es el sencillo aquí volvemos al menú y aquí está el control de cuentas por cobrar vamos a cobrar vamos primero a irnos primero al registro de clientes este registro de clientes por ejemplo aquí me registré yo con el número de cédula con mi nombre y apellido la dirección teléfono correo electrónico para llevarle un seguimiento a los clientes por de pronto hacer una premiación anual a los clientes a los más fieles a los más pagadores a los que consumen más si me entiendes todo eso para llevar una base de los clientes que van a visitar más a diario control de cuentas por cobrar este control de cuentas por cobrar esto es lo que estaba hablando aquí están los nombres de los clientes aquí puse Juan Pedro Carlos Chino un ejemplo puse que Juan por ejemplo debe 10 águilas negras por un valor de $25,000 dice que tiene un saldo pendiente desde el 1ro de febrero de 2024 entonces cuando se pone en rojo ya ha pasado de un mes ya lo que pasa del mes se le comienza a cobrar interés a este cliente si este cliente se le llama y no cancela se le comienza a sumar interés a la deuda y si deja pasar 5 meses 6 meses 1 año 2 años y si quiere que lo borremos del sistema como dije anteriormente y quiere ser parte de los beneficios que haga la casa comunitaria o de los proyectos que salgan de aquí a futuro la única forma de que se borre ahí es que pague los intereses y el capital que debo la única forma porque esto no es para mamar gallo y seguimos siendo amigos seguimos siendo compadres seguimos siendo sobrinos seguimos siendo tíos pero esto aquí no es para fiar y no pagar porque así no vamos a llegar a ningún pereira y el pueblo no va a llegar a ningún pereira no que me que fíame 10 águilas para cuando la vas a pagar para el lunes bueno el lunes que se la tome mi hermano toca así a lo mala gente porque no se puede permitir que el capital de la casa comunitaria se venga abajo por unas personas irresponsables que no quieren el beneficio para nuestra comunidad segundo tercero hoy ya terminamos con nuestras cuentas por cobrar entonces mi gente como ya lo saben en eso consiste el proyecto de la casa comunitaria espero que les haya quedado claro a todos que consiste el proyecto de nuestra casa comunitaria esperamos el apoyo de todos ustedes en este próximo 2024 para hacer de este proyecto una realidad cuando ejecutemos este proyecto Dios mediante de este proyecto que va a ser la segunda entrada para el corregimiento de la victoria tiene que salir la tercera entrada para el corregimiento de la victoria para el 2025 para el 2025 debemos tener Dios mediante la tercera entrada para el corregimiento de la victoria que esa no se la voy a decir hasta que esta no esté materializada cuando esta esté materializada y comienza a generar ingresos para la comodidad entonces le digo en qué va a consistir la tercera entrada para el corregimiento de la victoria y cuando esa tercera entrada se materialice entonces si vamos a poder decir bueno vamos a meter en la agua a perro quemado porque el agua a perro quemado no se le va a meter con la boca ni con las intenciones el agua a perro quemado se le meten con 8 o 10 millones de pesos que se necesitan ¿de dónde van a salir esos 8 o 10 millones de pesos? eso no es con la boca mi gente arreglarle por ejemplo la luz a palma veinal eso no es con la boca 7, 8 o 10 millones de pesos ¿de dónde van a salir esos 8 o 10 millones de pesos? arreglar las calles mejorar el estadio mejorar el cementerio mejorar la calidad de vida apoyar el emprendimiento apoyar el deporte construir esta casa hacia allá acercarla con ladrillos construirla hasta acá tirarle piso zapata comprar ventiladores luces sonidos computadores que se necesitan para el inventario para la administración de esta casa comunitaria esas cosas no es con la boca mi gente hay que ser realistas se hacen con el dinero y tenemos que saber buscar la forma de que nuestro corregimiento comience a generar sus propios ingresos sus propios activos sus propias ganancias que el pueblo tenga su propio billete su propio dinero y el mismo pueblo pueda decir tenemos esto y vamos a hacer esto en eso consiste el proyecto de la casa comunitaria esto ha sido en exclusiva con Álvaro Solano la victoria su gente y sus alrededores espero el apoyo de todos ustedes y sobre todo la bendición de nuestro Dios que está en los cielos muchas gracias a todos